qué lindo que estés en nuestro canal bienvenido acá vas a encontrar todo lo que tenga que ver con estar saludable recomendaciones y sugerencias para que puedas estar cada día mejor generar hábitos saludables no es fácil por eso nosotros estamos en comunidad convivimos y estamos en búsqueda de ese cuerpo cómodo previniendo enfermedades y promoviendo la salud el alimento es nuestra propia medicina hay mucha búsqueda vas a encontrar muchos canales mucha información con respecto a qué consumir y hay algo que se está escuchando mucho en el último en el último tiempo que es disminuir el consumo de lácteos yo particularmente no recomiendo el consumo de la leche fluida pero otro tipo de lácteos como los quesos y demás siempre los estoy nombrando y creo que es una opción que puede ser un poco más saludable lo que sí la leche fluida no me estaría gustando tanto por una cuestión relacionada con lo que llega a nuestra mesa y lo que no necesitamos para vivir naturalmente por otro lado ustedes saben siempre que yo sugiero bajar los niveles de azúcar en sangre para que nosotros estemos sanos tenemos que tener poco nivel de azúcar en sangre esa es una de las opciones que se conoce y se reconoce como positivo o sea tengo que bajar los niveles de sangre la leche tiene la lactosa y la lactosa es un tipo de azúcar entonces yo tomo una porción de leche estoy consumiendo azúcar de alguna u otra forma como hay muchas personas que ya rechazan la leche la leche fluida y por otro lado quieren cosas más naturales se van a otro tipo de leche leches vegetales como por ejemplo la leche de avena la leche de almendras la leche de coco la leche de coco la leche de almendras suele ser recomendada por mí sobre todo más la leche de almendras casera natural la leche de coco sube un poco bastante el azúcar en sangre pero es natural es me gusta para el consumo la que quiero hoy desterrar un poquito y que tomen un poco de conciencia de que sube mucho el azúcar en sangre en la leche de avena la avena se comporta como un azúcar es muy inflamatoria para el tubo digestivo hay muchas personas que son alérgicas y otras que la rechazan de manera natural pero hay muchos que la elegimos pensando que es bueno yo les digo algo siempre va a ser algo más natural va a ser mejor que algo ultra procesado pero desde ya te digo que consumiendo leche de avena estás consumiendo una dosis de azúcar que inflama a tu tubo digestivo te aumenta el azúcar en sangre y quizás este recurso que vos pensás que es más saludable te está impactando en aumentar el depósito de grasa en sangre en en hígado empeorar la digestión acumular grasa en el abdomen inflamarte y aumentar el riesgo de generar diabetes entonces dicho esto fíjate cuál es la mejor elección pero para mí dentro de todas las leches que te recomiendo que te nombre te sugiero que consumas la leche de almendras preparada por vos misma o de lo más natural posible y como segunda opción la leche de coco te dejo un beso enorme y por otro lado no solo lo que quiero que me comentes en qué estadio estás porque esto es todo un proceso si consumís lácteos todavía de vaca si consumís de otro tipo de animal si consumís e intentaste en algún momento consumir y si consumís hoy la leche de avena contame qué síntomas tenés cuando la consumís gracias de verdad por haber llegado hasta el final del vídeo te súper agradezco ese comentario y ese me gusta y compartirlo compartirlo con esa persona que todavía no se enteró que consumir la leche de avena lo puede inflamar y le puede generar algo negativo siempre te invito a que nos sigas para más contenidos tenemos mucho mucho contenido en el canal y sobre todas las cosas saber que si vos ponés la campanita todos los días estamos subiendo ese material que te puede servir esos tips que te acercan a te acercan a tus hábitos saludables y que ojalá que encuentres la mejor salud para tu cuerpo y que estés cada día más cómodo un beso enorme y gracias